¿Qué me decían? 9x más 9 delta x menos 2 Así nos queda No se puede sumar ni restar nada Entonces vuelvo a repetir ahí Voy a poner todo esto 9 Es la primera parte 9x más 9 delta x menos 2 Menos la función Menos 9x menos 2 Entre paréntesis porque lleva un menos adelante siempre Siempre lo que viene después del menos Se pone entre paréntesis Y resuelvo ¿Se acuerdan que dijimos que se puede simplificar? ¿Seguramente algo? ¿Cancelar? Entonces tenemos 9x más 9 delta x menos 2 Y ahí pongo Saco el paréntesis Menos 9x menos por menos más 2 9x se va con menos 9x Y menos 2 se va con 2 En definitiva todo ese numerador Nos queda 9 delta x Y nada más ¿Sí? Pero como último paso ¿Qué tenemos que hacer? Tomar el límite De x Delta x Tendiendo a 0 ¿Sí? Sí De 9 delta x No nos olvidemos que debajo Tenemos que poner en el último paso El delta x Si simplificamos Nos queda 9 Esa es la derivada de la función No en un punto particular Es la derivada de la función Cuando yo derivo la función Al revés de lo que nos daba antes En un punto Ya sabíamos que era En un punto determinado Va a ser La tangente De la recta Perdón La pendiente de la recta tangente En ese punto Pero acá no estamos calculando En un punto determinado Esta es la derivada De la función en general Que nos va a dar Las tangentes Las pendientes De las rectas tangentes En el punto que yo quiera Acá me dio 9 Porque es una Es una función lineal ¿Qué tangente va a tener? ¿Sí? La función lineal ¿Qué tangente? En este punto No tiene tangente Acá tampoco ¿Sí? Bueno Eso lo vamos a ir viendo Voy a borrar acá Bueno Quiere decir Que esta es la función Derivada ¿Eh? Esta es la Es f' De x En ningún punto Determinado Lo que hallamos acá F' De x La derivada De la función ¿Qué doy? Siempre me va a dar Un Un número Real ¿O me puede dar O me puede dar Te da una Sí Te da No La derivada De una función Es una función En este caso Te da una función Constante 9 Porque partimos De una función lineal Ok Podemos decir Que es una función Es una función Igual 9 Es una función De una función De otra función Es la función Derivada No importa que haya sido Un número Bueno Ahora nos vamos Al 2 Dicho al B El 1 B ¿Cómo lo harían? Ahora quiero que lo hagan ustedes Y me digan cuánto les da Me pide la derivada Por definición Todo este trabajito que hicimos De f de x Igual x cuadrado Más 5x A ver A ver cuánto les da ¿Pueden hacerlo solos? Así se ahorran Hacer después Lo vamos Profe Lo vamos Sí Así se ahorran Ya lo tienen hecho ¿Pueden hacerlo? Gracias 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 Gracias. 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 F' de X. Me tiene que quedar 2X más 5. Es la derivada de cuadrado más 5X. Yo hice parecido al ejercicio anterior y ya me fui a la parte del límite y me dio 7. No sé si. Pero tú tuvo que haber quedado una X, porque vos no tenés que poner la X. No tenés que reemplazar la X por un número. Ahí me pico. Reviso que. Vos reemplazaste la X por 3. No tenés, porque ahí te dice F' de X. No te dice F' de un número. Es la derivada de la función. Como la que hicimos antes. Ah, ok, ok. Esa es la diferencia. Faltan 10 minutos para que se corte. No, 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 no. No, 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 no. No puedo ahora. No les digo a ustedes, eh. ¿Cómo, profesor? No, que decía, no puedo ahora, pero no les decía a ustedes. Ah, ok. Sí, pero. Bueno. Eso es lo que les tiene que quedar. Así que fíjense a ver si les va quedando. Acuérdense de sacar el factor común y hacer todo lo. En el caso de estos teorías sencillos, creo que va. Sí. No, 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 no. Está quedando? ¿Quieren que lo empecemos a hacer entre todos? Por favor, me quede 5x más 5 delta x. A calcular es esto, f de x más delta x. Sin reemplazar la x por nada, porque es la derivada de la función. Entonces, empiezo a leer. Primero viene x cuadrado, pero ¿qué voy a poner? x más delta x al cuadrado, ¿sí? Cierto. El cuadrado afuera, ¿no? Más 5, pero en vez de por x, voy a poner por x más delta x. Ahí recién estoy en la primera parte del numerador. ¿Estamos? Voy a desarrollar el cuadrado de una suma, el cuadrado de un binomio. El cuadrado del primero, más dos veces el primero por el segundo. Más el cuadrado del segundo. Esto de memoria. Más. Ahora, distributiva. 5x más 5 delta x. Ahí tengo recién la primera parte de un círculo, ¿eh? La primera parte del numerador. Ahora le tengo que restar, ¿cierto? Vamos a ordenar un poquito. A ver si hay algo para sacar. Perdón, profe, ahí puso x cuadrado más 2x delta x. ¿Está bien eso? Porque es 2 por el primero por el segundo. 2 por el primero, que es este. Por el segundo, que es este. Es el desarrollo del cuadrado de un binomio. Ah, está bien, sí. Más el cuadrado del segundo. Eso dice, más delta x al cuadrado. Después viene la distributiva. 5x más 5 delta x. Tenemos algunos que se pueden juntar. No, tenemos x. 2x delta x que no está. Delta x al cuadrado. Ahora no se puede juntar nada con nada. ¿Sí? Pero a todo esto, le voy a restar, ¿qué cosa? La función. Entonces ahora, abajo, como no puede hacer ninguna cuenta, directamente me voy a hacer f de x más delta x, que es lo que tengo arriba, menos la función. ¿Sí? Que era el segundo paso, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. La función. No es un numerador. Entonces lo voy a desarrollar abajo, porque copiar todo eso de arriba es muy largo. Entonces tenemos todo lo de arriba. x cuadrado, más 2x delta x, más delta x cuadrado, más 5x, más 5 delta x. Y ahora resto f de x, menos paréntesis. La función como está, x cuadrado, más 5x con ese menos adelante, por eso lo puse entre paréntesis. Cuando yo saque ese paréntesis, lo voy a hacer en el mismo paso, ¿eh? Voy a borrar el paréntesis. Te van a cambiar los signos, ¿no? Sí. Menos x, muy bien. Menos x cuadrado, y 5x sale negativo. Entonces ahora me fijo si puedo simplificar. Puedo. Sí, x cuadrado, 5x. 5x. Sí, muy bien. Y este se va a poner. ¿Algo más? Parece que no. No. Me queda 2x delta x. delta x, más delta x al cuadrado, más 5 delta x. ¿Se podría sumar el 2x delta x, más el 5x delta x? No, porque esto tiene una x, delta x. Esto no tiene la x. Ah, es verdad. Muy bien. Entonces, ahora, el tercer paso, que ya lo pongo acá, ¿sí? Es dividir por delta x y tomar el límite. Cuando delta x tiende a cero. ¿Qué podemos hacer acá? Tenemos varios delta x en cada término, ¿cierto? ¿Está resolvente? Claro. No. No. Sacamos factor común. ¿Qué les parece? ¿Sí? Porque como abajo tengo delta x, y saco un delta x arriba, como el límite para el delta x tiendo a cero, si saco un delta x arriba, se va a ir con el de abajo. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, delta x y adentro, nos va a quedar 2x para el primero, más una sola vez delta x, más 5. Sobre delta x. Esto se va con esto. ¿Y qué más? Nos queda 2x más delta x más 5. Entonces, cuando calculamos el límite, lo voy a poner en otro color para que se note que es todo junto. El límite para delta x tendiendo a cero de lo que me quedó. ¿Qué me quedó? 2x. Esto lo voy a poner más pico. Delta x va ahí, ¿eh? 2x. Más delta x más 5. Si delta x tiende a cero. Se va y nos queda 2x más 5. Claro. 2x más 5. Es la derivada de la función. ¿Sí? Fíjense que siempre lo mismo. Porque... Tienen que prestar atención, ¿cierto? Lo que tienen las derivadas es que tiene mucho cálculo, ¿eh? Mucho cálculo. Y ese es el... Es el mismo... Es el mismo resultado de lo que puse arriba. 2x más 5. F de x prima. Claro. Porque acá les di la respuesta. Lo que me piden es la derivada por la función, ¿cierto? Quiere decir que la respuesta es esta. F prima de x es igual a 2x más 5. Así se escribe la respuesta. Las derivadas son f prima de x, ¿eh? Las derivadas son f prima de x, ¿eh? Reponer la comilla. Bueno... ¿Por qué se anula delta x en el último paso? Porque tiende a cero delta x. Ah. Ok. Acá en vez de tacharla... Bueno, yo lo puse para ser rápido, pero tendría que haber puesto... ¿no? En azul... Tendría que haber puesto... Tiende... Acá hay un más. Esto es un más. Tiende a cero. Así tendría que haber puesto. ¿No es cierto? Para que quede más claro. Delta x tiende a cero. Entonces me queda... Por el paso por cero me queda 2x más 5. Profe, queda menos de un minuto. No la quiero molestar. Eh... El martes tenemos clases para repasar esto. Martín miércoles. Sí, pero falta otro... Otro intervalo. Otro, otro... Ah, ok, ok. Listo. Me apuré. Son dos zoom. Después del descanso y otros dos zoom. ¿Ustedes están muy cansados? Porque faltaría otro tramo de la clase. Mucha info, profe. No importa, profe. Mucha info.